Cuarto y último bloque, amiguito. Así es. Exactamente. Sí, volvemos con un amigo de la casa, ¿eh? El tanque. El tanque. El tanque Gustavo Borrini. ¿Lo extrañas? Sí, se extraña el tanque. ¿Anduvo por acá alguna vez? No, ¿no? No vino. No, no es que ya recuerde. No, acá no. En otro lugar, me parece. Ah, estuvo, sí, me acuerdo. Así que lo invitamos a que regrese el tanque, ¿eh? Sí, estuvo. Mientras tanto, ¿qué vamos a ir viendo? Mirá que viene, se viene. Sí, sí, ya lo sé. Nos vamos a ir a ver a su gimnasio lo que tuvo que ver con el último evento que organizó la semana anterior y también nos cuenta cómo sigue lo que resta del año, cómo viene con su gimnasio, con su entrenamiento, con sus alumnos. Y yo le quiero preguntar al tanque Borrini desde acá. ¿Suspenso? Sí, eso. ¿Viene otra gran pelea de Gustavo Borrini? Ya está, retirate, tanque. Está para el retiro. Está para el retiro, qué cosa. No, sí, ya está, ya está. Bueno, vamos a dejarlo ahí, en stand-by, que él nos cuente absolutamente todo y después vemos. A ver. ¡Suscríbete! 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 Algúna otra pelea también para mantenernos reitmos. ¡Bien! Bien, bien. ¿Cuántas peleas hubo, Gustavo? Hubo... Sí, teníamos 10 peleas, 15 peleas, Fede, y terminaron siendo 33 porque se sumaron... ¿Astudiaron un poquito? ¡No! Se sumaron profes de distintas academias. Fue un torneo medio desimpro... Relámpago. Relámpago fue. Mi vida hice algo tan desimprovisado. Pero viste que dicen que las cosas que se organizan así de repente son las que mejor salen. No, sí, lo único que teníamos pactado era la que estaba plasmada, era la pelea de Matías, que se había cerrado, que era con Magallanes, tuvo un accidente y por tal tuvimos que poner otro chico en Villarreal, bueno, Matías en el cual quedó por el título y bueno, después peleó Gamaliel Bonifacino, otro chico por el título MMA después peleó Keiko Centurión, el título hasta 60 kilos King Boxing y no, no, peleó peleó el Haka con el Rayo acá hicieron una pelea de exhibición empezó exhibición y terminaron dándose en serio y fue algo... no, no, la verdad que pasa que pelear con profesionales como el Haka es bastante complicado es un chico que tiene muchas peleas es muy profesional y adentro de la jaula todo cambia por más que seamos amigos, son peleas por más que sean exhibición bueno, quería decir una cosa que es una mentira lo que dijo Gustavo porque cada vez él está más organizado y los eventos cada vez salen mejor se puede notar la cantidad de gente que viene la calidad de los peleadores que cada vez es mejor es muy competitivo estar adentro de la jaula es... realmente es difícil para cualquiera hay que estar con un nivel físico, mental muy importante porque la verdad que es el nivel es muy bueno lo vemos afuera lo vemos acá y la organización cada vez es mejor por eso yo la verdad me siento muy contento de ser parte de esto y estar al lado de Gustavo y acompañarlo y ser la mano derecha de él con otros chicos y seguir para adelante muy bien Gustavo la gente como siempre te decía la otra vez me para en la calle y me pregunta no sé si vas a querer responderlo me dice ¿cuándo vuelve Gustavo Borrín y cuándo va a volver a pelear? y bueno vamos a ver si para noviembre septiembre en el cual Matías va a volver a defender el título seguramente vamos a ver si se viene otro de los eventos grosos yo no estoy preparado así que no estoy entrenando así que te voy a tener que buscar otro no, vamos a ver seguramente va a venir una delegación brasileña que ya lo estuvimos estudiando y bueno ahí se va a disputar Matías el sudamericano va a dejar el provincial para pasar va a escalofonar su cinturón más y bueno vamos por el sudamericano y después bueno vamos a ir el año que viene o este antes fin de año Matías está peleando en la arena tour también ah buenísimo ya va a parir cerrando ¿cómo manejas una cosa como esta como dice Gustavo de tener la chance por ahí de una arena tour de una manera menos y primero volver a la jaula tranquilo con la mente tranquila como lo hacían antes hace varios años atrás estuve parado mucho tiempo yo porque tuve una lesión en la rodilla y bueno no tranquilo ahora que estoy trabajando acá en el gimnasio Gustavo bien venir a ponemos en la cabeza venir a entrenar todos los días a trabajar fuerte para poder tener un buen resultado y bueno y el tema de la arena tour sería bueno con más gente alrededor estoy más o menos acostumbrado como Warren Primera si si estoy más o menos acostumbrado he peleado en varios lugares en Chile he viajado en eventos grandes en Argentina donde se hacían acá y bueno contento y esperando esperando y preparándome ahora tranquilo ya pelear el 18 y bueno descansé un poco y ahora volver otra vez y vamos a ver si podemos meter una peleita más vamos a ver si el 16 de agosto cerramos una pelea pactada y bueno vamos a seguir así subiendo tomando experiencia otra vez tranquilo y confianza que es lo principal el peleador tiene que estar bien preparado y tener confianza adentro de la jaula y hacer todo lo que vino preparándose durante todo el tiempo perfecto el resultado vendrá si el resultado pero siempre subimos con la cabeza al triunfo bien muy bien Gustavo muchísimas gracias como siempre por recibirlo y bueno ya veremos más adelante lo vamos a seguir obviamente acompañando dale gracias bueno y que sepa la gente que el gimnasio está abierto de 8 de la mañana 22 de 7.30 perdón de 7.30 a 22 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 bueno acá con todos los profes de la parte de musculación luego tenemos Mauro Córdoba en la parte de kinesiología bueno después tenemos la parte de MMA y lucha está Matías que está los martes y jueves conmigo pueden tener las clases de MMA y King Boxing lunes, miércoles y viernes con Dígui y con Josué pueden venir también martes, jueves y sábado así que bueno tienen para todos tienen para todos después están las clases de abogacía de Fede también ah bueno gracias chicos gracias a ustedes por el apoyo chau 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 chau